Amigo, bienvenido a Estilocracia. Y recuerda que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ¿sabías que hay un trastorno que hace que huelas mal todo el tiempo, no importa qué sea lo que hagas? El nombre es osmidrosis o bromidrosis, o puedes decirle simplemente mal olor corporal. Es un trastorno que afecta a millones de personas en algún momento de su vida. ¿Sabes si te está afectando a ti? Pero esto no debería sorprendernos, ya que nuestra piel es el órgano más grande y visible que poseemos. Y este es el hogar de numerosas estructuras encargadas de producir grasa y sudor, y todos los olores asociados a ellos. Y aunque aparecen en todo el cuerpo, son más numerosas en ciertas regiones. Esta transpiración está formada 99% de agua y por lo tanto no tiene olor. El mal olor se desarrolla cuando estos microorganismos entran en contacto con el sudor y se multiplican rápidamente. Es por eso que debes poner especial atención a tu higiene, ya que debes evitar que el mal olor se desate en tu cuerpo. Así que quédate a ver la siguiente información. 1. Testículos. Los testículos son una zona muy propensa al mal olor, incluso más que el pene, porque muchas veces los pasamos por alto. Esto debido a la zona en la que se encuentran. Están ahí abajo, semi-escondidos, y no les prestamos la atención debida. Además, solemos tener muy malos hábitos de higiene que provocan que el mal olor se desarrolle. Debes saber que, al igual que el pene, debes lavar correctamente tu escroto. Pero eso no es todo. Es igualmente importante que lo seques bien para evitar que quede húmedo. Y con esto, las bacterias se desarrollen, generando el mal olor. Además de cambiar diariamente tu ropa interior. Créenos, tu chica no querrá explorar esa zona si tienes mal olor. Así que evítate una situación incómoda que puede arruinar una futura relación. Posiblemente nadie te diga nada. Simplemente se alejen. 2. Cabello. Ya hemos mencionado anteriormente que lavar el cabello todos los días no es recomendable. Pero esto, sin duda queda exento si eres una persona con cabello en exceso graso. La grasa en el cabello no solo se ve mal, sino que además huele mal. Es por eso que debes prestar atención a este detalle, ya que no querrás siquiera que tu chica se acerque a ti, si sabes que tu cabello huele mal. 3. Pies. El principal transmisor del calor en el cuerpo humano son las plantas de los pies. Así que no es un secreto que esta zona es muy propensa al exceso de sudor y, por ende, al mal olor. A veces el olor es tan penetrante que incluso huelen a pesar de tener calzado. Y si no lo detectas, es porque ya estás acostumbrado a él. Es por esta razón que existen una gran cantidad de talcos y desodorantes para los pies. Además, que no debes omitir lavarlos bien todos los días y cambiar tus calcetines. Si eres en exceso sudoroso de esta zona, te recomendamos usar zapatos abiertos o al menos que no sean en exceso calientes, como las botas. Si el olor es anormal, por favor acude a un especialista. 4. Olor a humedad. Ya te lo hemos recomendado en varias ocasiones. Las toallas de baño deben cambiarse al menos cada semana para evitar que éstas generen bacterias por la humedad, provocando que cada que las uses, el olor se impregne en tu piel. Es una cuestión lógica. Por más limpio que estés, tu toalla se va a ensuciar, ya que ésta queda mojada. Por esta razón, debes extenderla después de usarla para que se seque bien. Evita que tu chica te abrace y te diga que hueles raro. Recuerda, a nadie le gustan los malos olores. 5. Axilas. De la misma manera que los pies, las axilas son una de las principales áreas excretoras del cuerpo. Es por esta razón que existen infinidad de desodorantes y lociones específicas para esta zona, ya que cuando el sudor aparece, éste suele ir acompañado de un olor peculiar muy fuerte, que por supuesto, es molesto. No corras el riesgo de oler a sudor al momento de abrazar a tu chica. Si eres un hombre que tiene un olor muy fuerte, debes bañarte a diario y lavarte muy bien esta zona, además de usar el desodorante correcto, ya que no todos te servirán de la misma manera. Así que ya lo sabes, tener un buen olor corporal es primordial en todo momento. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.